Buenas tardes, me da su nombre y su... María Teresa Posada San Duván ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ocurrieron los hechos en la laguna? Estábamos invitando a la gente a que se sentara para que empezara nuestro evento cuando personas por atrás, por la otra calle, entraron y comenzaron a gritarnos y a decirnos de grosería Nos pusimos así para proteger a los niños, así atrás, para proteger a los niños porque había niños con carrera, señoras grandes, señoras grandes había también pero creo que estas personas que quieren tener un cargo político no les interesa son unas personas muy agresivas y yo pienso que no queremos así candidatos queremos candidatos que nos ayuden a salir adelante como pueblo por nuestra pobreza yo me quedé al último a recoger, ahí tengo mi caja de galletas mi caja de galletas, fui por ella y la señora Miriam, su hermano, venía de su calle, la calle Tres Palos con una pistola aventando balazos yo me quedé porque fui a recoger mi caja de galletas y el señor, el hermano de Miriam, agarró y con un bat me golpeó mi brazo consecutivamente el señor no sé, pero ese es hermano de la señora Miriam ¿Miriam qué? Martínez ¿Ella quién es o por qué está ahí? ella trabaja en Morena ella agarró piedras y mire, aquí está me agarró también ella pedrada hacia patadas, aquí está ¿Ella misma? ella, pero esto me lo hizo su hermano con un bat con un bat los dos me agarraron, a mí sola, porque iba por mi caja de galletas para seguir vendiendo oye, ¿y usted es priista? sí, estaba apoyando al candidato, sí, estábamos haciendo nuestro trabajo y íbamos a festejar el Día de las Madres también por eso invitamos a las mamitas para festejarles su Día de la Mamá ¿y ahorita qué hace usted aquí? ¿va a presentar alguna denuncia? sí, 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 porque el hermano de la señora Miriam, yo vendo galletas en una esquina un diario pasa y me dice de rosería muy bien, nada más nos dice su nombre María Teresa Posada Sandoval ¿y qué edad tiene? 56 años muchas gracias